Coge tu cartera y corre. La Agencia Tributaria viene a por todos nosotros. Soy José Ramón Riera y estás en el canal de Si el Gobierno lo permite. Sí, ¿y por qué os digo esto? Bueno, porque acaba de publicar los datos la Agencia Tributaria de la recaudación de IRPF de todos los españoles. A punta, 120.000 millones de euros ha recaudado en el año 2023 la Agencia Tributaria, que además consiguió ingresar en el 2022 109.000 millones, que fue el récord absoluto histórico en recaudación, un 15% más que en el 2021. Bien, pues en este año ha conseguido incrementar lo del 2022 en un 9,9%, en un 10% hasta llegar a los 120.000 millones. Y no va a parar. Y no va a parar porque lo ha dicho muy claramente la ministra Montero. Hay que recaudar, hay que recaudar. Ya me lo ha dicho el presidente del Gobierno, que defraudar es un delito. Sí, sí, y robar también, perdón, y cambiar de opinión también, y llevarse lo que no es tuyo, también es un delito, como algunos ya están en el juzgado. Pero es que el gran problema que tenemos en estos momentos con la Agencia Tributaria es que a la señora Montero no le da la gana cambiar los baremos de cotización por los cuales pagamos el IRPF. Y por lo tanto, toda subida, toda subida de salarios tiene un riesgo de irse a la siguiente escala y, por lo tanto, que el porcentaje más alto de la subida se lo lleve a Hacienda en impuestos, que es lo que le está pasando a muchos españoles. Es decir, que están acumulando subidas en los últimos dos años del 8%, como no se ha cambiado el baremo, saltan al siguiente tramo, y al saltar al siguiente tramo, el marginal muchas veces suele ser de una retención del 40, 50, o incluso del 90%, como ya he explicado en algunas ocasiones. Claro, con esto no hay manera. Es decir, todas las subidas de salario que se están produciendo en el mercado español sirven en un porcentaje altísimo para que la Agencia Tributaria se forre. ¿Y se forre a costa de quién? Pues a costa de los que tienen salarios en las empresas. No a costa de los ricos, como dicen. No, no, esos no tienen ningún problema, esos no tienen nómina. Esos tienen otro tipo de cosas y otro tipo de ingresos. Los que tienen nómina son los que cobran los 15, los 18, los 22, los 23, los 24, los 28, los 30. Mil euros al año, que es donde está hasta los 35.000, ese es donde está el mayor porcentaje de los españoles. A esos, cuando pegan el salto, ¿qué sucede? Toma, pomba, hay que te pego. La Agencia Tributaria te cobra más, las empresas les obligan a detraerte más de tu nómina y por eso no notas en absoluto que has tenido una subida. Si a eso le añades, por otro lado, las subidas de la inflación, que la inflación en los últimos dos años ha subido un 12%, es decir, tenemos que en los dos últimos años nos han retenido un 25% más, tenemos que solo nos han subido un 8% y encima se nos ha devaluado otro 4% porque la inflación ha sido del 12%. Así que, amigo, ¿sabes lo que pasa? Que hay que correr delante de la Agencia Tributaria para que no te pille. Es decir, estamos controlados por el gran hermano que está en el Ministerio de Hacienda que tiene los mejores sistemas de información y que les permite saber todo, absolutamente todo lo que percibimos. Por lo tanto, ¿seguimos votando en las próximas elecciones al partido que gobierna o al partido que le apoya dentro del propio gobierno? ¿O nos planteamos darle la oportunidad a otros partidos que gobiernen para que estos al menos intenten arreglar este tema? Por lo menos yo os he dado la información que eso es lo más importante. Sin información nunca conseguiremos saber quién nos está haciendo la vida cada día más difícil. Si te ha gustado este vídeo, dale me gusta, compártelo por las redes sociales, pásaselo a tus amigos y no te olvides de suscribirte al canal de si el gobierno lo permite.